Bueno, pues es un honor el que Dios nos brinda poder adorarle y poder en esta tarde celebrar el culto para el Señor. Gracias a dicha que la oportunidad que Dios nos brinda que yo creo, soy de los que creéis, adorad un nuevo día, gracias a una nueva oportunidad. Porque la Biblia nos declara que sus misericordias se recuevan cada mañana. Por eso cuando usted, en el momento de su transcurso, en su caminar diario, cae, porque hay caída, señores, todo el mundo ha pecado. Pero señores, cada día nos sigue brindando Dios una oportunidad. Oportunidad, que cada vez que nos defraudamos nosotros mismos, Dios nos sigue amando y Dios nos sigue diciendo, levántate, porque aunque tú te has defraudado a ti mismo, todavía puedes resurgir, todavía puedes romper. Y ese es el Dios que tenemos, señores, que todo no lo hemos perdido, mientras estemos en sus caminos. ¡Amén! Cuando os dicen ¡Amén! ¡Amén! Dítenlo en suerte, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, pues yo siento una palabra en mi corazón que quisiera transmitirles con todos ustedes. Yo lo bueno que soy, y es que no perdéis como bien, la verdad se ha dicho, pero lo bueno que soy es que no soy nada. Así que yo a la tarde no lo voy a dar. Así que si me permiten, así, 10 minutos, 10 o 15 minutos, quisiera transmitirles algo que tengo en mi corazón. ¡Amén! ¡Adelante! Con todo el corazón del mundo, ¿vale? Leemos en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 10 del libro de Efésimos. Dice así la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fe. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones de mestres. Por lo tanto, escuchen bien, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Cuando os dicen amén a su palabra, tenemos fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Bueno, yo en esta tarde, esta palabra que voy a transmitir, no es una palabra para todos. No. No es una palabra para que todos podamos escuchar y todos podamos practicar. No. Esta palabra es exclusiva. Es exclusiva para gente que ya ha sido, que ya ha creído en el nuevo pacto. Es exclusiva para gente que ha determinado en su corazón luchar contra Satanás que Jehová de Olorreprende. ¡Amén! Es para la gente que ya tiene el propósito y la mente ya dispuesta en ejecutar en que todas sus acciones sean dirigidas en hacer la guerra a Satanás. Para esta gente está dirigida esta palabra. ¿Vale? Lo primero que deben entender todo aquello, todo aquel soldado que se ha iniciado a luchar, tiene que saber que tiene un enemigo. Y tiene que saber que tiene que luchar. Porque un soldado que no lucha, pues es que no es soldado. Pero todo soldado tiene que saber que tiene que luchar. Por eso, para aclarar todos los conceptos, hay por ahí algún contexto de que algunos creen que ya cuando vivimos en la gracia ya estamos exentos de dejar y ya podemos dejar de luchar. No. Y mil veces no. La gracia no nos exime para dejar de luchar. Es decir, todo cristiano que se ha iniciado en este caminar, todos los días no se crean otra cosa. Todos los días tiene que luchar con sus tendencias. Todos los días tiene que luchar contra aquello que le hace caer en el camino. No se lo pierdan. Todos los días tenemos que luchar con nuestra carne. Y ustedes dirán, todos los días. Todos los días. Claro. Porque si somos soldados, tenemos que reivindicar lo que son. y tenemos que luchar contra nuestra carne día a día y contra las acechanzas del diablo. Por eso no creamos en nuestra mente ni en nuestros conceptos que la gracia nos exime. La gracia es el salvoconducto que nos ha salvado del camino que nos llevaba hacia la muerte y nos ha puesto en el camino que nos iba hacia la vida. Pero les digo algo. Hay de aquel que deja de luchar. Hay de aquel que se ha cruzado de brazos creyendo que así va bien. Permíteme decirles algo. Es como aquella cometa que el viento la lleva por donde quiera. Así es. Pero cuando la iglesia del Señor se levanta como soldado, presentándose como soldado ante las acechanzas del demonio, desde aquí les digo que la iglesia va a ir en victoria. ¡Qué bendito sea nuestro Dios! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Gloria a Él! Sigue diciendo el apóstol Pablo y esto me volvía me volvía loco. No tenéis lucha contra carne ni sangre. ¿Y? Pablo, ¿a quién le dices esto? A la iglesia de los Efesios. Efesios no sabía que tenía un enemigo. Es que Efesios no sabía que ya en un cierto momento un ángel se superbeó ante Dios y Dios le envió a la tierra. Es que no sabía que existía Satanás. ¿Por qué San Pablo dices que no tenemos lucha contra carne ni sangre? y Dios me decía y Dios me decía o fui iluminado por medio de las escrituras de que de que mucha gente sabe que tenemos un enemigo pero hay a veces que no todas nuestras acciones van dirigidas a hacer la guerra a Satanás. y hay a veces hermanos míos que nos presentamos ante la batalla y empezamos a luchar y creemos que nuestras acciones son contundentes golpes que son dirigidas hacia nuestro enemigo y mucho menos cuando realmente nuestro enemigo se está riendo de nosotros. les hago una pregunta ¿qué adelanto yo tener un roce con mi hermano y derramar toda mi ira sobre él y creer que mi hermano es mi enemigo cuando realmente el que realmente es mi enemigo se ríe de mi acción? ¡Qué bien! ¿qué adelanto? ¿qué adelanto? por eso en una cierta vez Jesucristo dijo amazad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen ¿por qué? porque de esta actuando de esta manera hacemos dos cosas honraremos a Dios y haremos la guerra a Satanás ¡Sí! ¡Bueno! deben ser dirigidas nuestras acciones a hacer la guerra a Satanás ¡Sí! ¿y cómo debemos hacer la guerra? actuando debidamente como cristianos ¡Sí! ¿saben cuándo hacemos la guerra a Satanás? señores cuando en medio de esta crisis nos sale la oportunidad de estafar y no estafamos ahí hacemos la guerra a Satanás cuando hacemos la guerra a Satanás señores cuando en ciertos momentos quizás cuando no nos ve nadie actuamos como 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 carnales ahí no hacemos la guerra a Satanás pero cuando nos presentamos como cristianos actuando verdaderamente como cristiámonos ahí hacemos la guerra a Satanás que bendito sea nuestro Dios ¡Amén! dice la Biblia no tenemos lucha contra Carmen y San ¿qué nos estás diciendo aquí San Pablo? San Pablo nos estaba orientando a saber quién es nuestro enemigo San Pablo nos está diciendo vuestro enemigo es Satanás que Jehová Dios lo reprenda y a él dirigir vuestras vuestras acciones ahora bien ¿por qué tenemos que dirigir hacia él? escuchen bien porque hay momentos creyendo miren en un cierto momento lo explico con un pasaje bíblico en un cierto momento dice que el rey Saúl está atormentado por un por un espíritu ahora bien dice que el rey David bueno no era rey pero llamaron a David para que tocase el alba ¿y qué pasaba cuando David tocaba el alba? ¿qué pasaba? que Saúl se aliviaba Dani Saúl sentía un alivio pero ¿qué pasó cuando las demás veces David fue fue ante Saúl a tocar el alba? ¿qué tenía Saúl para David? ¿qué tenía? una danza ¿por qué tenía una danza Saúl? porque Saúl creía que el culpable de su estado era David muy bien pero sin embargo si examinamos de quién era la culpa de que Saúl estuviese así se tenía que lanzar las nampas a sí mismo ¿por qué? porque Saúl porque Saúl mismo desde su corazón se había creado una seria una seria envidia que eso le hacía enfrentarse contra su hermano hay a veces que equivocadamente tenemos lanzas para nuestros hermanos pero lo que Dios quiere es que arremetemos contra el real de quien es nuestro hermano miren en un cierto momento dice que Josué está en una batalla está en una batalla acampada está en una guerra en medio de una guerra y de una batalla y dice que a lo lejos en un monte dice que ve a un varón con la espada desenvainada ahora fíjense un varón en medio de una guerra en medio de una batalla ve a un varón con la espada desenvainada quien en medio de esas circunstancias se acerca donde él y se para a preguntarse ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? quien en medio de una batalla acampal tiene la mente fría para preguntar a un varón con la espada desenvainada a ver si es de los nuestros ninguno porque uno que está en la batalla ve a un personaje así arremete con todo lo que con todo lo que se ponga es así hermanos pero sin embargo Josué se acercó a aquel varón y le preguntó ¿eres de los nuestros? ¿qué pasaría si Josué hubiera luchado contra aquel varón? pues que Josué estaría luchando contra el virtuísimo Dios debemos de saber contra quien luchamos señores porque quizás estaremos luchando contra el plan divino y Dios le que quiere es que nuestras acciones sean dirigidas ante Satanás que Jehová Dios lo reprenda en el nombre del Señor ¿cuántos dicen amén? escuchen bien yo en medio de este mensaje le decía al Señor bueno pues ya sabemos que tenemos que luchar ya sabemos contra quien tenemos que luchar ahora señores ¿cómo debemos de luchar? yo le decía al Señor Señor dime dime la fórmula ¿cómo hacer que mi enemigo realmente rabie? ¿cómo hacer que realmente sufra mi enemigo? ¿cómo hacer cómo debo de actuar para que realmente mi enemigo sufra como yo quiero? ¿qué debo de hacer? y la palabra como hemos leído dice estás con una conducta adecuada solo así haremos la guerra a Satanás comportándonos con una integridad ¿por qué digo esto? no lo digo yo lo dice la Biblia porque si analizamos realmente la vida de Job como en su peligraje como atacando Satanás a la vida de Jacob como haciéndole sufrir como sufrió lo que realmente le hizo rabiar es que en medio de lo que estaba viviendo Job en medio de tanto sufrimiento no había no había entrado en la apostasía ni había renegado de la fe sino que Job alzando sus manos seguía glorificando a Dios ahí estaba naciendo la guerra a Satanás ¿cuándo señores podemos hacer la guerra a Satanás? cuando estando en diversas dificultades todavía levantamos nuestras manos glorificando al Rey solo así haremos la guerra a Satanás manteniendo nuestra integridad que bendito sea que bendito sea nuestro Dios ¿cuántos dicen amén? griten un fuerte gloria a Dios y con esto termino si alguien hay que imitar ese es a mi Señor si alguien hay que tomar ejemplo ese es a mi Señor y Jesucristo nos enseñó una cierta vez en el transcurso de la tierra que estuvo en la tierra dice la Biblia que señalando a uno de sus discípulos al que le iban a entregar dice que se apareció la persona de Satanás en la persona de Corus y Jesucristo se acercó ante él y le dijo Satanás lo que tengas que hacer hazlo pronto desde ese día desde esos mismos instantes y desde ese específico momento se inició una de las mayores batallas que se ha generado en la tierra se había iniciado una de las mayores guerras que se puede ver en el mundo terrenal y en el mundo espiritual iban a luchar el mundo del manismo contra el mundo de la luz ¿cuántos dicen amén? amén ahí se había iniciado una lucha y era que Satanás tenía que preparar Satanás le había preparado un camino para Cristo un camino sufrido Satanás Satanás había preparado para Cristo injurias Satanás había preparado para Cristo a gente que la bofeteaba Satanás le había preparado para Cristo en su caminar unos láticos donde le rasgaban las espaldas y le hacían gruesos surcos de sangre Satanás le había preparado una corona de espinas Satanás le había preparado a nuestro Cristo para luchar contra él le había preparado a muchos que le injuriaran y le maldecían e incluso le había preparado una cruz y le había preparado tres clavos donde le clavaban sus manos y sus pies le había preparado muchas y dificilidades de formas de hacerle sufrir a Cristo a nuestro Cristo bendito se había puesto y había procurado Satanás en hacerle la guerra a nuestro Cristo ahora bien le ha clavado en la cruz le ha puesto su corona de espinas le ha clavado en aquella cruz en aquel monte llamado Gólgota y en aquel momento inspira a Cristo y en ese momento muere Cristo ha inspirado a Cristo y ha muerto y aparentemente cuando creía Satanás que había vencido a Jesucristo misteriosamente se levanta el vencedor y quien ha vencido señores misteriosamente porque Jesucristo no ha remetido contra Satanás pero misteriosamente se declara vencedor Jesucristo y nosotros nos surge una pregunta ¿cómo pues ha vencido si no ha remetido contra Satanás ¿cómo pues ha vencido a Jesucristo? si no le ha devuelto nada ni una bocetada ni nada si no le ha devuelto nada ¿cómo pues ha vencido a Cristo? pues que en medio de su peregrinaje de la tierra durante 33 años en ningún momento Satanás pudo vencer esa vida así manteniéndose íntegro es así como venció a Satanás y es así como tenemos que vencer nosotros a nuestro enemigo ¿cómo señores? imitando imitando la fórmula de Cristo manteniendo nuestra integridad manteniendo nuestra vida cristiana es así como hacemos sufrir a nuestro enemigo que Jehová Dios lo reprenda ¡amén! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Amén! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Amén! ¿Cuántos dicen ¡Amén! ¡Sí! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! Tenemos el conocimiento de saber quién es nuestro enemigo con esto termino tenemos el conocimiento de cómo de quién tenemos que ejecutar nuestras acciones y hacerle daño y tenemos el conocimiento de cómo hacerle daño a nuestro enemigo lo que hace falta señores es saber si en esta iglesia hay soldados que quieran hacerle la guerra a Satanás ¡Sí! Solo queda saber que en la iglesia haya hombres y mujeres que hayan determinado en su corazón hacer la guerra a Satanás ¡Sí! ¡Sí! Solo queda saber que hay hijos de Dios que luchan a favor del reino ¡Sí! Solo queda de que en esta tarde que haya gente con compromiso sabiendo y comprendiendo que tienen que hacer la guerra a nuestro adversario ¡Sí! ¿Cuántos hay soldados en esta tarde? ¡Sí! ¿Cuántos han pasado de nivel? ¡Sí! ¿Cuántos en esta tarde se declaran soldados de Cristo? ¡Sí! ¡Sí! Levanten con miso sus manos y griten un fuerte amén un vivo gloria a Dios y a su nombre y a su gloria Jehová reina no, no, no más fuerte Jehová reina Jehová reina gloria a su nombre Espíritu de Dios gloria ¡Sí! 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 Bueno pues hasta aquí lo que tenía en mi corazón ¡Sí! Espero haberles hecho bien ¡Sí! Espero donde yo no haya podido llegar llegue el Espíritu Santo a sus corazones ¡Sí! Con el fin de perfeccionar a su iglesia Bueno sin más un aplauso por Dios y el ser por todos